¡Ja, ja, ja, ja! Agradecida con todos ustedes, con todos los fanáticos que me han acompañado en todo este proceso, en toda esta etapa, que están disfrutando conmigo los tíos y las tías de vida. Y adiós porque me has regalado la familia más hermosa que puede existir. Abre el papito. El premio más importante en la vida de un ser humano es la familia. Y yo me siento bien orgulloso porque he trabajado mucho para conseguir premios para otras personas. Y hoy me siento realizado teniendo en esta tarima a mi familia. Gracias, Natalia, por hacer lo posible. Te dame un amor. Buenas noches.